Pero papá, papá es muy capaz de cumplir con su amenaza y mucho más. Anoche, cuando volvió de su reunión en la capital, estaba furioso. Se encerró en la pieza con mamá y empezaron a discutir a los gritos. Después salió de allí con la misma rabia y me dijo, se acabó. Esa historia con Lorenzo se acabó. Me escuchaste, que ese tipo no me vuelva a poner los pies en esta casa. Y si yo me entero que vos te encontrás con él a escondidas, te mando a la chacra de la bola a arrancar, Yuyos, ¿me entendiste? Lorenzo, yo me quise defender y cuando quise hablar me pegó por la cara y me hizo cañar. Pero esto no lo dejo así. Voy a hablar con tu papá. No, Lorenzo, no lo hagas. Me dijo que si te cruzabas en su camino te pegaba un tiro. Traidor. Pero ¿cómo pueden llamarlo traidor? Peleó un croupant. No ven las marcas de la metralla en todo su cuerpo. No ven sus piernas apuntadas. Ah, le dieron de golpes y mofetadas. Le tiraron del cabello. Lo maltrataron con el mayor rigor, pretendiendo que confesase aquel pobre despojo en que se había convertido apenas unos minutos antes. ¿Qué es lo que hace? 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 ¿Dónde está el cabello? ¿A ver? vamos a agarrarlo. Mirá, mirá, este es el gallito, o mejor, era el gallito de Mateo al cuello. ¿Querés acabar igual? No, te gusta, te asusta, te da asco. ¿Pero qué es lo que busca? Que le metan presa a nuestros hijos, que los maten. Se ve que él no tiene hijos, claro, y que le dejen paz a los hijos de los demás. Ay, hijo querido, hijo querido, no te vayan a más a esas reuniones, yo me voy a morir si vos te vas. No me dejes, por favor. Míralos un poco, si vuelven otra vez, ¿qué es lo que yo voy a hacer solita? Al todo va a ser por tu culpa. A manera de bestias, nos tiramos en el suelo, devorando tan solo naranja agria que abundaba en la zona, impelidas por el hambre insaciable que padecíamos. Al rayar el día, un oficial nos ordenó la prosecución de la marcha, siguiendo el camino que llevaba el mariscal. Ni bien escuchamos esa orden, las pobres destinadas rompimos en llantos desgarradores, tirándonos todas al suelo de un golpe y despidiéndonos unas de las las otras hasta la eternidad.